Que está mal, porque nosotros como le podemos brindar un buen servicio a la gente si nos la hace sacar de acá del lugar este, del súper. Yo lo que me pongo a pensar es que nosotros estamos teniendo una antigüedad acá y le estamos brindando un buen servicio a la gente, a la comunidad de acá, a los clientes de Miguelito. Y resulta que ahora dicen ellos de que nosotros no vamos a poder estacionar acá. Y yo creo que está mal, ¿por qué? Porque se vienen, digamos, el problema está nosotros de que no podemos estacionar, brindando un buen servicio a la gente de acá que nosotros le estábamos brindando. ¿Y por qué no se mete con la gente que viene de afuera, de otros lugares, que sería de Cobo, de Perico, de Agua Caliente? Esa es la descomprima mía. Y después lo otro es de que aquellos que tienen 6, 7 autos, 9 autos trabajando, que están lucrando, no les hacen problema, ellos trabajan tranquilos. Y uno que tiene un solo autito que se la busca la vida, la pelea, porque estamos en una situación difícil que estamos viviendo. Usted es solo la que ocupa, digamos, la mayor parte del tiempo de este lugar, ¿no? Sí, este lugar, exactamente. Nosotros somos 8 que paramos acá y estamos, digamos, trabajando acá. Y yo creo que está mal de que nos vengan o nos saquen así de esta manera. Yo creo que cómo hacemos ahora nosotros para brindar un buen servicio a la gente. ¿Hoy han permitido trabajar? Sí, hoy estamos trabajando normal, pero nada más que no hay un poco de organización, porque están por poner los carteles que va a ser prohibido el lugar de este lado del super para estacionar. Yo creo que no es así. Yo creo que a nosotros nos tendrían que dar un lugar acá al lado del super para seguir trabajando. Y bueno, así seguimos, digamos, nosotros para llevar el sostén a la casa, como todo. Y a mí yo veo que el compañero mío que tenemos nosotros es tan desconforme. ¿Por qué? Porque aparentemente pareciera que sería una cosa política. Yo desconozco, no puedo afirmar la palabra si es así o no, porque no tengo conocimiento para qué voy a decir cómo son las relaciones en las partes. Entonces, yo creo que está mal. Ojalá que todo salga bien y estamos en eso esperanzados, que nos dejan lugar para poder seguir trabajando. ¡Gracias!